pero mientras tanto favorito aquí, no sé si sería la volante o quién no, era principiante A y ahora que tú estabas aquí estaba perdido, era principiante A me voy a irme adelante me calicatrujito déjame irme para arriba porque aquí hay polvos agrio, agro le voy a aventar a huirme a doile mecánica Trujillo, mecánica Maitín mecánica mecánica de Wimmy mecánica de Wimmy si no me equivoco yo he buscado todos los lados y a donde quieras hay yo más polvo yo lo que sí sé es que me balanje a trabador este era un punto Trujillo en la cuarta con el Pinescab al principio estaba confundido pensaba que era la B pero era la A la B la A cogió hace rato esta es la A la B cogió hace rato esta es la A fin la A la A la Pinescab un un de tanto polvo, estamos buscando un lado que no haya tanto polvo un poco confiado, do limba duro que no haya tanto polvo, estamos buscando un lado que no haya tanto polvo, no haya tanto polvo, porque no haya tanto polvo como polvo, no haya tanto polvo, ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con Wimel? ¿Qué pasa con Wimel? ¿Qué pasa con Wimel? ¿Qué pasa con Wimel? Vamos a ver qué pasa ya Más parejito los dos ¿Cuál fue que daño? hubo uno que le sacó más ventaja al otro sí, fue doble ahora huime, tranquilito ahora el Scari el Scari a la segunda, vuelve la tercera última vuelta van los dos allá pasa Huevi le llaman ahora el invicto de bolito mecánica Trujillo y se lo llevó a Huevi segundo, el tercero ¿qué fue allá? ¿y cuáles fue que hay que han llegado allá? principiante la categoría CG, experto a la gasera la categoría del dinero botica de mansión no tiene CG para la experto la categoría de los grandes a continuación la pasura categoría CG racing a la gasera recuerda que no es lo mismo una yarda de encaje negro a que un negro te encaje una yarda ¿qué pasará allá? no es lo mismo en vez de ir o sacaría a Saturnino y Fajardo que en vez de ir o sacarlo sacudirlo y guardarlo el 28 de abril en la pista la noche